Vamos a saludar con el doctor Hernán Reyes, politólogo, analista político, vamos a conversar de la coyuntura política que vive el país. ¿Cómo está doctor Hernán Reyes? Gracias por aceptar esta invitación aquí en Ecuador en directo. Eh bueno señor Jaime, un gusto y saludos a la audiencia. Quiero empezar con el problema que subsiste en este momento con Rusia. ¿Cómo analizar eh la situación que está atravesando el país este doctor Reyes? Después de que el gobierno ecuatoriano anunciara que va a entregar el armamento chatarra a Estados Unidos a cambio de doscientos millones de dólares en armamento. Pero esta semana yo conversaba con el doctor Patricio Chávez que fue embajador en Rusia y conoce mucho del tema y él me decía que solo un helicóptero de los que están entregando a los Estados Unidos en este momento cuesta treinta millones de dólares y que esos helicópteros son casi que tractores. Y Ecuador va a va a recibir por esos doce helicópteros que se va a entregar lanzacohetes eh fusiles un sin número de armamentos doscientos millones de dólares. ¿Cómo analizar esta esta situación? Bueno, hay tres elementos que aparecen claramente. Uno, el tema propiamente de valorización de ese material bélico, de ese armamento, eh que es el que usted ha mencionado en último término. Eh habría que hacer una evaluación eh de carácter técnico a ver si es que tiene algún sentido, si es que efectivamente hay alguna lógica eh de entregar armamento aparentemente eh armamento y equipamiento militar eh digamos en en buen estado todavía utilizable por precios irrisorios. Esa es una primera cosa en caso de que eh se lo esté haciendo indebidamente esto podría inclusive se podría hablar de peculado, es decir, mal uso de fondos públicos. Eh por otro lado creo que es importante el gesto. Eh primero eh convertirlo en chatarra teóricamente, es decir, asumir que este armamento es chatarra, es decir, quitarle todo valor. Y segundo, dentro de este mismo gesto, hacer la entrega de esta chatarra, o sea, equipamientos con valor cero, a los Estados Unidos, no a otro país, sino a los Estados Unidos. Me parece que eh no se midió las consecuencias de este de este acto, porque me parece que el el volumen que eh recibiría como retribución de esta acción el Ecuador, los doscientos millones de dólares, no valen, no tiene nada que ver con los impactos y los efectos negativos en las relaciones internacionales de Ecuador con Rusia. Además, no se trata de cualquier país, se trata de Rusia. Rusia es un país que este momento, como sabemos, está ya desde hace muchos meses inmerso en un conflicto bélico, de alguna manera, encuentra, se encuentra en el ojo de la tormenta, ha sido atacado por los países europeos, por Estados Unidos, en términos de su postura, y en ese sentido no tiene ningún problema, como así lo ha hecho saber, tengo yo entendido la vocera rusa, no tiene ningún 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 impedimento para poder responder drásticamente en términos en los que se responde en política internacional, es decir, en este caso, en términos comerciales, a Ecuador pudiendo causarse un gravísimo perjuicio a exportadores ecuatorianos a Rusia, y como digo, lacerando unas relaciones que no se no tenía sentido hacerlo, salvo que uno entienda que la política internacional de Daniel Novoa, es una política absolutamente sometida, es una política servil a los intereses de los Estados Unidos, yo no sé si inclusive esto viene, esta acción viene por sugerencia del propio gobierno norteamericano, como una señal, digo, como un gesto explícito de que Ecuador está optando por someterse incondicionalmente a los Estados Unidos sin que le importe lastimar, lacerar relaciones con otros países como Rusia. Esto empezó desde el 2022, si no me equivoco, con el gobierno de Guillermo Lazo, cuando empezó el conflicto decidió no comprar el diésel ruso, y le compramos ahora a Estados Unidos, el diésel que viene de Estados Unidos es incluso más caro, lo ha dicho aquí en este espacio la economista Vilma Salgado, pero bueno, todo esto viene ya desde hace algún tiempo atrás, y de alguna manera pues el gobierno de Lazo pues ha sido uno de los que también influyó para esta situación a la cual nosotros estamos viviendo en este momento. Daniel Novoa ha dicho en un video que Ecuador es el tercer socio comercial más importante, este Rusia es el tercer socio comercial más importante que tiene el Ecuador, y además pues en ese mismo video dice él que Corporación Novoa no exporta ni una caja de banano a Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Que a él no le interesó, tal vez, no le interesó, si llegaba a pasar lo que estamos viviendo en este momento. Sí, son declaraciones, además, explicitan una falta de, yo diría, moderación en las declaraciones del presidente Novoa acerca de lo que está diciendo. Si analizamos con detenimiento esas dos ideas, primero es como que él mismo se contradice, si es que él conoce que Rusia es el tercer socio comercial del Ecuador, porque realiza una acción que pone en peligro, que pone en riesgo, como efectivamente ha pasado, las buenas relaciones con ese país, no tiene sentido, es decir, es como que él se estuviera desdiciendo a él mismo. Y en segundo lugar, reconocer que el grupo Novoa, la corporación Novoa, no exporta banano a Rusia, significa decir, bueno, yo tomo esta acción, pero porque finalmente a mi familia, a mi corporación, a mi gran empresa, no le afecta en absoluto tomar esta medida. Yo diría lanzando una, lanzando el pegando una cachetada, inclusive a los competidores que sí exportan banano a Rusia, por ejemplo. Entonces, yo creo que a falta de una buena brújula, a falta de una buena orientación en política internacional, que además ya tiene otros traspíes, como por ejemplo este doble discurso que también armaron con respecto a Venezuela, cuando la canciller Sommerfeld dijo que Ecuador no tiene, no reconoce al gobierno de Maduro, prácticamente una afirmación y sobre todo en la coyuntura actual absolutamente fuera de lugar, una vez que, por ejemplo, la presencia mundial del supuesto presidente Guaidó ya absolutamente ha quedado en historia, cuando muchos países, incluyendo Estados Unidos, tratan de tener algunos diálogos y acercamientos con Venezuela, sale Ecuador a decir esto, la canciller del Ecuador a decir esto, que por supuesto después fue negado por el propio presidente Daniel Novoa. Él dijo, no es que nosotros hayamos, no reconozcamos el régimen de Maduro, sino que no nos parece que en Venezuela se deban hacer elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que sí, que hay que empezar a ver esto con preocupación, porque se trata de recién los primeros meses de un gobierno que finalmente para algunos temas, como en este, digo, política internacional, no parece tener claridad, no parece tener lógica en los pronunciamientos que está haciendo, en las acciones que está desarrollando, salvo esta cercanía irrestricta con el gobierno de Estados Unidos, que finalmente puede costarle caro, vivimos un mundo global, donde un país cualquiera, no es que puede simplemente someterse y poner todos los huevos en la misma canasta, tiene que mantener relaciones cordiales con todos los países, y creo que este no es el caso del presidente Novoa, el que me parece que es el presidente siguiendo la égida y siguiendo la lógica de Guillermo Lazo, me parece que es el presidente que más está cediendo intereses nacionales a los Estados Unidos, so el pretexto, por ejemplo, también del convenio de cooperación militar. Las expresiones del doctor Hernán Reyes, catedrático, politólogo, sociólogo, bienvenido. Gustavo Jiménez le saluda, doctor Reyes. Me gustaría ahora pasar el tema del análisis político nacional. Estamos ya a puertas de una aprobación a una ley tributaria que tiene una imposición en el IVA y en otras disposiciones específicamente para ciertos sectores en el país. Y esto de aquí podría significar en buen romance, esa aceptación importante que tiene actualmente el presidente en la población, podría significar de pronto un revés para las próximas elecciones. ¿Cómo usted ve la postura actual del presidente? Se la está jugando porque primero se le viene una consulta popular y luego se le va a venir pues una posible reelección. Pero está pidiéndole al pueblo que se apriete un poco el bolsillo. Bueno, siempre hay que evaluar en términos superpuestos la cuestión económica y la cuestión política. Creo que hay que distinguir entre las necesidades reales que tiene el gobierno de Novoa de poder tratar de llenar ese enorme hueco fiscal, impresionante hueco fiscal que le dejó el gobierno de Lazo. Por lo cual, por otro lado, y haciendo un paréntesis, Lazo está indemne, nadie está planteando la responsabilidad de Guillermo Lazo en la situación desastrosa en la que se llevó el país. El señor está feliz en su casa, con su familia, cual si no hubiera hecho nada. Creo que hay necesidad de volver los ojos, no solamente hacia el pésimo, desastroso manejo económico que tuvo el banquero con el Ecuador, que nos ha llevado a la situación actual, sino también las gravísimas acusaciones de corrupción que hubo en su gobierno y que tampoco ahora están prácticamente tocadas. Pero, digamos, salvando ese tema, Novoa y el Estado ecuatoriano necesitan recursos. El problema empieza ahí, cuando se dice que los recursos que se necesitan desesperadamente son para financiar la guerra contra el crimen organizado. Ahí hay una primera idea que nosotros tenemos que juzgar. Yo creo que lo principal que requiere el Estado ecuatoriano es balancear nuevamente sus cuentas fiscales para poder cumplir con lo mínimo como Estado, que significa el pago de sueldos de quienes trabajan para el Estado ecuatoriano, la inversión social, todavía más importante que lo primero, en sectores claves para la ciudadanía, como son el sector educativo, el sector salud, etcétera, etcétera. Y, desde ese punto de vista, poder efectuar priorizaciones en lo que significa el gasto público. Novoa, en este tema, parece que ha optado primero por pagar más de mil millones de dólares de deuda externa, no ha optado por renegociar, y más bien sigue manteniendo impagos, en algunos casos, por más de seis meses, a personas que han elaborado, por ejemplo, bajo contrato, y retrasando pagos, haciendo lo que él llama priorizaciones de pagos para empleados del sector público. Esto es gravísimo. Ninguna familia puede sobrevivir en condiciones normales, si es que no le pagan un mes del sueldo, 15 días del sueldo, dos meses del sueldo, peor, seis meses los honorarios que ha ganado. En ese sentido, creo que no se trata de financiar la guerra contra el crimen organizado, lo que debe ser prioridad del Estado. Se trata de, finalmente, cumplir con sus obligaciones con la ciudadanía. Me llamó la atención que vaya a la Asamblea el comandante general de las Fuerzas Armadas el otro día y diga, efectivamente, nosotros estamos cumpliendo de una serie de datos, porque lo único que este gobierno sobre los operativos da son datos de allanamientos operativos, de operaciones militares, de comisos y demás, y prácticamente justifique que el incremento vía tributaria del presupuesto del Estado, de la presupuestación estatal, sea por esta idea. Segundo, me parece que hay un gran tongo, para ser franco, en la Asamblea Nacional, por parte, sobre todo, del Partido Social Cristian. Me parece que hay, yo no sé qué acuerdos por debajo haya también. Me parece que, inclusive, la actuación de la Revolución Ciudadana es una actuación que tenemos que mirarla con lupa. En algún sentido, lo expuso claramente el bloque, se oponía al incremento del IVA. Finalmente, por una moción de la Revolución Ciudadana, no se aprueba ese incremento del IVA, esa parte, pero antes de eso, se permite que se vote por bloques, que es la jugarreta política de todos los abogados que rodean al gobierno y que finalmente le están diciendo que esta votación por bloques, que cuenta con la anuencia del señor Cronfre, del presidente de la Asamblea, le va a permitir que finalmente se produzca todo el proceso que se ha dado, tal como se ha dado. Me parece que a la larga, el veto parcial del Ejecutivo, que va a volver a la Asamblea en aras del allanamiento o no, en aras de no tomar una resolución, le va a permitir al gobierno de Daniel Novoa manipular políticamente este tema para, a la larga, tener, como le escuché que decía el economista Alberto Acosta, quizá más recursos que lo que inicialmente había previsto y, finalmente, haberle torcido la mano, supuestamente, a esas posturas que desde la Asamblea manejaban el socialcristianismo y el correísmo, de no al IVA por ser un impuesto regresivo que va a afectar a toda la sociedad ecuatoriana. Bueno, doctor Reyes, hay quienes dicen que de por medio había esta toma de poder dentro de la Corte y que por eso había esa jugarreta que usted se refiere ahí dentro de la Asamblea. Pero bueno, volviendo al tema de la aceptación, a pesar de tener una alta aceptación el presidente Novoa, algunas cosas no ha podido cumplir, ni los ofrecimientos que hizo en campaña hasta ahora ha podido cumplir, salvo, pues, el tema de la lucha contra la delincuencia, que ya era algo, pero que era inevitable no enfrentarlo, ¿no?, de alguna manera. Pero, ¿usted cree que esta falta de cumplimiento, que si bien es cierto se justifica por ese hueco fiscal, lo obligue a él a irse en contra de algunas decisiones del propio pueblo, como por ejemplo el caso del Yasuní, del bloque ITT, que ahora está proponiendo que se aplace mucho más cuando constitucionalmente ya hay un dictamen? Sí, le había dado antes el contexto simplemente en términos económicos y políticos para poder responder la pregunta de si es que existe el riesgo de que el presidente Novoa vaya perdiendo paulatinamente o, quién sabe, aceleradamente capital político que actualmente parece tener. Según las encuestas, efectivamente parece que hay una aprobación y aceptación del pueblo ecuatoriano mayoritaria a lo que está haciendo Novoa, especialmente por el decreto 111 de declararle el conflicto interno armado y la guerra al narcotráfico y al crimen organizado. Sin embargo, creo que esto dependerá de varios factores, si es que pierde o no pierde capital político. En primer lugar, si es que él apuesta por financiar la guerra sin resultados de alguna manera factibles, acudémonos que ayer mismo asesinan a una concejal de la Revolución Ciudadana, me parece, de Naranjal, y ha matado ya a un fiscal, sigue cometiendo ese acto de sicariato y sigue, digamos, a todas horas cometiéndose asaltos, robos, secuestros y demás en el país. Una vez ya de los datos numéricos que nos dan los militares y del gobierno de los asesoramientos y operativos. Esto puede afectarle, porque a la larga la gente sí puede haber una percepción de seguridad inicialmente cuando se ve a militares en las calles, pero si sigue viéndose que se cometen delitos, delitos tan graves como por ejemplo el asesinato de esta concejal, que puede ser nuevamente el inicio de crímenes contra políticos de mayor, inclusive de mayor visibilidad pública, esto le puede afectar. Segundo, no puede, creo yo, dejar de lado la inversión social. Si es que él quiere financiar la guerra, solamente financiar la guerra y seguir botando la pelotita del pago de salarios y de cumplimiento de inversión en salud y en educación, creo que esto le va a pasar factura también. Habrá que ver qué sucede con la consulta popular. Seguramente pueda salir bien parado esta consulta popular, dado el timing, que ahora teniendo esos niveles de aprobación que tiene, lanzaría la consulta popular lo más pronto posible. Ahora habría que ver si las preguntas de la consulta popular finalmente tienen algún efecto, tienen algún resultado. Se trata simplemente de un mero acto de carácter político para poder decir ya gané la consulta popular y por lo tanto tengo más capital político a partir de este hecho. Y creo que está en juego finalmente un cuarto factor. Se ha hablado mucho y existe muchísima presión a nivel de medios de comunicación y de estos analistas y pseudoanalistas que finalmente siempre están favoreciendo lo que le escuché decir al economista Costa, esta michelización, esta suerte de, por un lado, le dan palmadas en la espalda al gobierno diciendo usted tiene carta blanca, haga lo que le dé la gana ahora que sacó los militares y los policías, no importa los derechos humanos, siga nomás, arrase con todo. Y por el otro lado diciendo desbarate el Estado, reduzca lo que más pueda el Estado, recorte el gasto público, no importa las consecuencias que tenga. Es decir, las políticas de Bukele por un lado, las políticas de Milley por otro lado en Argentina. Sin embargo, si es que el gobierno opta por la salida de eliminar los subsidios a los combustibles, como ya está prácticamente cantado que lo va a hacer, no sabemos cuándo, ni sabemos la forma concreta, ni tampoco algún tipo de, digamos, beneficios que puedan haber para ciertos sectores una vez que lo ha hecho. El único que se salva es el gas de uso doméstico, al parecer, porque esto tendría efectos políticos y sociales catastróficos, yo creo que también esto le va a ir mermando el capital político al gobierno de Novoa. Y de cara a lo que viene a ser el próximo proceso electoral del siguiente año, el 2025, yo creo que Novoa puede cometer el error de acelerarse demasiado en decir, como ya lo hizo Lazo, tengo tal capital político que finalmente estos golpes que yo pueda dar no me van a significar mayor pérdida del mismo, o por lo menos el capital político con el que me voy a quedar después de haber hecho todo lo que he hecho, es decir, después de haber subido el IVA, quien sabe, no solo al 13, sino al 15, eso está en sus manos cuando él quiera aparentemente, luego de subir los combustibles, luego de financiar la guerra fundamentalmente, quien sabe, comprar más armamento, invertir ahí en vez de invertir en salud y en educación, y sobre todo no dar resultados contundentes, no capturar a Rafito, no capturar a Colón Pico, seguirse suscitando los hechos de violencia que se están dando en el país, e ir perdiendo la confianza de la gente, quien sabe que efectivamente pueda no llegar muy bien parado al último trimestre del año 2020. Pero quienes sí han perdido la confianza de la gente porque son los peor puntuados, siguen siendo la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia, inclusive los que están más abajo son los políticos, con un porcentaje pero desastroso. Entonces, como estamos en un año electoral y el gobierno no solamente puede ser el único administrador, sino que tiene que ir de la mano con las otras instituciones del Estado. ¿Cómo ve usted la situación a mediados de año, en temas políticamente hablando, en el que el gobierno va a tener que llegar a acuerdos para poder terminar su periodo medianamente bien? Bueno, siempre le convendrá al Ejecutivo que exista un... que toda la, digamos, animadversión, que todas las quejas ciudadanas se enfoquen a otras funciones y otros poderes del Estado y no al gobierno central. Me parece que Novoa es el gran ganador ahora, de lo que tengo la impresión, sobre el tema de esto, cómo obtengo ingresos para poder pagar la guerra y para poder llenar de alguna manera el hueco fiscal. Pero esto es a costa, como usted dice, Gustavo, de la credibilidad y de la legitimidad, por ejemplo, de la Asamblea Nacional. Me parece que esta idea de que ha habido aquí una gran trampa, que finalmente dijeron una cosa a las fuerzas políticas y después actuaron de otra manera, quizá por debajo, de manera sutil, para finalmente dejar que el Ejecutivo Novoa se salga con la suya. Me parece que esto le beneficia ostensiblemente a Novoa y le permite, inclusive, en un momento determinado, alargar el acuerdo que, eventualmente, por temas como el incremento al IVA, o inclusive temas como el TLC, que a mí me preocupa mucho, la postura de la Revolución Ciudadana, de la mitad del bloque prácticamente, que se abstuvo y no dijo un claro no al TLC, que me parece que es lesivo al Ecuador. Yo comparto esto con el economista Acosta también y con muchos grupos de personas que finalmente están planteando que los beneficios del TLC no van a ser tan grandes porque se va a perder el pago de aranceles de productos chinos que vengan al Ecuador. Se habla, inclusive, de más de 600 millones de dólares, cuando la balanza comercial del Ecuador con China, el año pasado, creo que no llevó a los 200. Entonces, inundado el Ecuador de productos chinos, ya está en Supermax, inclusive, según lo que había en redes sociales, una información preocupante, unas papas fritas con la marca de este supermercado, pero hechas en China, y seguramente, como tiene la marca el supermercado, a precios inferiores que las papas fritas de fabricación nacional. Aparte de todo el riesgo de que nos convirtamos en un basurero de desechos que vengan desde China, que también permitiría este TLC, yo creo que mientras más pataleen el poder legislativo, la función judicial, etcétera, más poder tiene el Ejecutivo para imponerse sobre ellos o por lo menos llegar a acuerdos, aunque sea por debajo de la mesa, para poder finalmente conseguir los objetivos que está buscando. Así que, lamentablemente, veo una coyuntura tremendamente perjudicial para la ciudadanía, para los sectores sociales, donde los poderes del Estado finalmente siguen concentrados en el Ejecutivo y donde no veo, digamos, que haya claridad ni desde fuerzas políticas para plantear claramente una línea roja y decir un estate quieto hasta aquí a lo que el gobierno está haciendo. Y tampoco veo en la parte social, desde los movimientos sociales, la fuerza suficiente este rato como para poder salir a las calles y también ponerle un pare al gobierno. Doctor, lo que sí sorprende es ver a algunos neoliberales que criticaban a China y que ahora aplauden, ayer festejaban esa ratificación de ese Tratado de Libre Comercio con China, en el caso del mismo presidente de la Asamblea Nacional. Por supuesto, es decir, yo digo, es complejo el panorama porque a veces ciertos analistas que más bien son voceros de los sectores de poder económico del Ecuador en ciertas coyunturas prefieren empujar y alabar el libre comercio solamente con Estados Unidos, solamente con la Unión Europea, dependiendo de las circunstancias. China aparece como una sombra o una amenaza, etcétera, etcétera. Y en otras circunstancias simplemente viva el libre comercio, no importa qué suceda con finalmente la industria local. como sucede en este caso. A la larga... ¿El país tenga más desempleo? El país tendrá más desempleo, el país estará en peores condiciones en cuanto a su industria, a la industria nacional. No creo que tampoco, mientras no solucionen el problema de la inseguridad, habrá mayor inversión extranjera. Es decir, todos estos objetivos que estos señores, los neoliberales, los analistas ortodoxos, neoliberales plantean... Los criollos, como dice el economista Marco Flores, los liberales criollos. Los liberales criollos, yo creo que ninguna de esos objetivos se van a cumplir. Y como ya ha pasado en años anteriores, siempre es la misma cantaleta. La banca ahora mismo dijo, esto va a disminuir el crédito, si nos cargan impuestos, va a disminuir el crédito, disminuye la inversión y disminuye el empleo. Esta es la misma cantaleta que hemos escuchado siempre. El empleo sigue disminuyendo en el Ecuador, especialmente para jóvenes, y estos señores, ahí sí miran para otro lado. El Estado no dice absolutamente nada y, por supuesto, se está simplemente siguiendo la ley de que se imponga el más fuerte en el Ecuador. Esto es lo que está pasando en el actual gobierno de Daniel Novoa. Doctor, ¿Daniel Novoa tiene algún proyecto de país? ¿Tiene un plan? Porque al rato veo que solo se dedica a combatir en este momento los efectos, pero no está combatiendo las causas de la pobreza, las causas de la violencia que vive el Ecuador. Yo creo que Daniel Novoa es un personaje misterioso, porque en realidad yo no creo mucho, o no creo casi ni una palabra, de lo que estuvo en su plan de gobierno. Además, nadie se acuerda de lo que ofreció en el plan de gobierno y de lo que finalmente va a ser. Un caso clásico, creo yo, es el de hacer el seguimiento sobre el proyecto Yasuni TT, donde él fue uno de los que dijo sí, hay que apoyar que salga la empresa, la industria petrolera de ahí y ahora en cambio, yo creo que tranquilamente puede dar vuelta a la página y decir, no, continuemos no más porque es de interés nacional. No sé qué tenga en su cabeza Daniel Novoa, salvo me parece que hay que verlo, ver su procedencia. Daniel Novoa procede de una gran corporación, la mayor corporación quizá económica del Ecuador. Yo creo que piensa con esas mismas ideas, con las ideas de un empresario y en ese sentido me parece que una cosa es lo que él puede decir, la imagen que él puede mostrar, una imagen además también un tanto obtusa, tiene un perfil a ratos bajo, no es muy elocuente, no tiene una gran retórica política, pero en cambio, decide en un momento determinado hacer casi una actuación memística, al imitar el inglés del expresidente Rafael Correa y causar un poco risa entre la gente, a pesar de esta personalidad sombría que tiene él. No entiendo bien qué mismo busque, pero a la larga estoy seguro que él es afín a la aplicación de una modalidad de gobierno neoliberal que implique reducción del Estado, mayores beneficios para los sectores empresariales, es decir, seguimos con el gobierno de los empresarios, solamente que he cambiado de cabeza y finalmente a mí me parece que él ahora con esta política de mano dura puede ser todavía más nocivo para los sectores más vulnerables y pobres del Ecuador en el sentido de que con el decreto 111 ya existen también voceros que lo están diciendo esto en la prensa, el gobierno puede aplicar mano dura, calificar de terroristas a quienes protesten en las calles, criminalizar o hipercriminalizar las voces disidentes y finalmente salirse con la suya a sangre y fuego. A mí me parece que esto es muy complicado y que lamentablemente en su cabeza también tiene la idea de prorrogarse en el poder ganando las elecciones del 2025. Yo creo que el Ecuador tendrá que meditar muy bien, hay que hacer mucha evaluación y mucho análisis de lo que ha sido este periodo transitorio de Daniel Novoa antes de las elecciones porque no podemos, creo yo, en el 2025 volver a caer en este encantamiento de serpientes en lo que finalmente se han convertido los procesos electorales. ¿Cómo ver la postura de los grandes medios de comunicación, algunos opinólogos, periodistas que en este momento están del lado de Daniel Novoa? Yo recuerdo hace 25 años esos grandes medios como Ecoavisa estaban en contra de su padre y ahora todos reman para el mismo lado. Sí, creo que hay un proceso general de derechización de las ideas en nuestras sociedades. Me parece que en cierta medida esto también tiene que ver con lo que ha sucedido en los periodos post-progresistas. Los límites que tuvieron los gobiernos progresistas quizá para radicalizar su proyecto de justicia social de beneficio a los sectores más vulnerables de redistribución de la riqueza y al mismo tiempo la embestida de las nuevas derechas que finalmente fueron yo iría aprendiendo la lección de lo que significó este periodo de bastante inestabilidad política que vivió el Ecuador a fines de los años 90 y a inicios de este siglo con la caída de tres presidentes que no pudieron implementar sus proyectos de gobierno salvo Lazo que realmente por su ineptitud completa tuvo que salir antes de tiempo pero me parece que los sectores de la derecha los sectores de las cámaras las cámaras pomposamente autoyamadas de la producción los sectores empresariales las grandes corporaciones han aprendido la lección y por eso es que finalmente entienden muy bien el peso y el valor que tiene lograr la legitimidad vía la generación de consenso y en esto la gran prensa la prensa convencional tiene un papel preponderante a mí me parece que por ejemplo la prensa se divide tiene un doble discurso por un lado apoya a los sectores empresariales he visto a la prensa y a los editorialistas de la prensa decir que no hay que tocar a la banca no hay que tocar a las petroleras no hay que tocar a las mineras no hay que tocar al impuesto de salidas de capital etcétera pero cuando finalmente ven que a la larga ya no pueden no se puede dejar de hacer esto apoyan digamos la posibilidad de subir el IVA y subir los otros ingresos apoyando al gobierno de Novoa me parece que básicamente están apoyándolo tiene un gran apoyo mediático Daniel Novoa y no veo sino salvo pocos medios de comunicación alternativos que tienen otra postura política como este este propio medio no veo que haya la 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 suficiente entereza y fuerza en generar un discurso que cuestione y critique lo que el gobierno está haciendo quiero simplemente terminar diciendo ya es el colmo ahora ya prácticamente se está normalizando el hecho de que se cuestione y se califique como prácticamente delincuentes a quienes de alguna manera estamos defendiendo derechos humanos estamos defendiendo a los más pobres a quienes aquellos a quienes salen a las calles por ejemplo a protestar por una medida económica del gobierno ya en una sociedad así ya de casi de carácter totalitario por supuesto existe un discurso único una voz única que es la que ahora aparece matizada pero finalmente única en sus objetivos en los medios de comunicación corporativos o en los medios de comunicación privados en el Ecuador esta es lamentablemente la situación que estamos viviendo actualmente y de qué manera se puede contrarrestar toda esa arremetida que hay de los grandes medios contra el progresismo bueno es una generación a dos niveles una generación de frentes de resistencia social diría yo a nivel de la sociedad civil lamentablemente están muy golpeados uno ve digamos la consolidación que tienen ahora los sindicatos las organizaciones sociales las propias universidades la academia los estudiantes etcétera y ve que están sumamente debilitados no aparecen en el escenario público no dicen nada no salen a las calles no se reúnen no hay espacios para poder plantear y evaluar estos problemas de fondo por otro lado las fuerzas políticas tampoco dan señales de entender bien a qué nos enfrentamos a ratos yo creo que la política se ha convertido en un juego bastante perverso más bien basado en apariencias que en otra cosa a la larga me da la impresión de que fuerzas políticas que dicen oponerse al modelo neoliberal finalmente en aras de lo que algunos han llamado gobernabilidad unidad nacional el bien del país etcétera son discursos pomposos pero que a la larga permiten que finalmente las acciones de estas fuerzas políticas terminen apoyando o terminen siendo cómplices de las acciones que a la larga están siendo diseñadas y aplicadas desde los grupos de poder económico en el Ecuador a través yo diría del gobierno de Daniel Novoa entonces la situación es yo diría bastante difícil ni desde el sector social ni desde los sectores políticos y peor aún pensar en una en un frente común político social se podría en este momento tener la fortaleza para detener esta avalancha de acciones de carácter jurídico de carácter político de carácter económico que yo digo van a llevar al país a una situación en términos económicos y políticos mucho peor de lo que antes estaba la última inquietud este doctor Reyes como analizar el tema de este acuerdo de cooperación militar que firmó el Ecuador con Estados Unidos es muy criticado este acuerdo porque en primer lugar los militares los contratistas y el personal que venga de Estados Unidos acá tendrá una especie de impunidad no tendrán no podrán ser juzgados ante cualquier acto irregular que puedan cometer aquí en el país se cayó la señal parece bueno se nos quedó ese tema si se reconecta pues le haremos la pregunta está el doctor doctor mil disculpas se cayó la señal le preguntaba sobre el acuerdo militar que tiene Ecuador que firmó Ecuador con los Estados Unidos que lectura darle a este acuerdo militar es parte de esta política de acercamiento y respecto que tiene el presidente Novoa con los Estados Unidos si hay necesidad creo que indudablemente de apoyo y cooperación para luchar contra el crimen organizado el problema es cuál es el alcance de esa cooperación y qué implica esa cooperación en términos más allá de lo militar más allá de la lucha contra el crimen organizado en primer lugar creo que las condiciones el contenido de este tratado refleja como siempre el poderío que tiene Estados Unidos cuando finalmente decide entre comillas dar una mano a un país como Ecuador existe prácticamente una serie de inmunidades no solamente para personal militar sino inclusive civil norteamericano lo cual podría esto ser un tema bastante complicado puesto que no se aplicaría la ley ecuatoriana en caso de cometimiento de delitos por parte de estas personas en el Ecuador estas personas extranjeras en el Ecuador lo cual creo que es un agravante a la soberanía nacional por otro lado habría que ver qué implica este tratado capaz que es parte de toda una política no solamente con digamos a nivel militar sino también a nivel económico no nos olvidemos que el incremento del del IVA es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no nos olvidemos que finalmente el incremento de los combustibles que seguramente se va a dar creo que hay que advertir aquello y advertirlo de manera clara para que después no digan que nadie no se los dijo creo que de hecho está ya enancándose en informes hay un informe del Banco Mundial que habla de que el 68% de la gente está de acuerdo con el incremento de combustibles y demás entonces a mí me parece que es un tema muy delicado que debe ser evaluado por un lado en su aplicación como finalmente ha dado resultados o no para el Ecuador en su aplicación y por el otro lado con qué más va atado este tratado de cooperación militar con los Estados Unidos y qué damos a cambio de este tratado de cooperación militar no se trata de chatarra rusa se va a tratar de otras cosas quizá que la ciudadanía no conoce que no va a estar en el discurso oficial que el presidente Novoa no lo va a explicitar y por supuesto esto debería preocuparnos a todos como país doctor finalmente es tendencia desde anoche un impase presentado en la asamblea nacional se puede decir entre tres Mónicas Mónica Palencia la ministra de gobierno y el interior Mónica Palacios asambleísta y Mónica Salazar también que hoy en día en las redes sociales pues se ven fuertes críticas de ambos lados que inclusive el mismo presidente de la república salió a respaldar como es lógico la postura de la ministra Mónica Palencia respecto a las aseveraciones que hicieron las asambleístas específicamente Mónica Palacio dirigiéndose hacia la actuación del gobierno en la cartera de esta ministra se está terminando el buen romance que comenzó desde legislativo con el gobierno evidenciado con lo que ocurrió ayer yo suelo ser escéptico cuando hay este tipo de espectáculos a nivel de foros políticos en espacios políticos la política lamentablemente a veces se muestra públicamente más como gestos como alaraca antes que otra cosa yo creo que se deben guardar las formas mínimas para poder posibilitar un debate mínimamente racional me parece que sin haber sin tener el contexto completo de por qué fue por qué se dio esta exaltación de la asambleísta de la revolución ciudadana contra la ministra me parece que hay que guardar las formas porque si no se convierte todo en un show y en un espectáculo quizá una exaltación de este tipo si se exacerban los ánimos se produce lo que sucedió ayer la ministra asume el tema como un tema personal que no va a estar dispuesta a que le insulten en la asamblea la asamblea se deslegitima más públicamente porque vuelve a aparecer la idea de que se trata de un espacio donde la gente se insulta donde no se guardan las formas mínimas y se va y se va sin contestar preguntas quizá preguntas importantes que el pueblo ecuatoriano quiere de todas formas a mí no me parece y no estoy de acuerdo en la expresión que usó la asambleísta me parece que lo único que podía lograr con esa expresión altisonante era una respuesta como la que finalmente tuvo la ministra la ministra está obligada a responsabilizarse de los actos de su cartera de estado y la asambleísta está obligada a a través de sus preguntas hacer evaluaciones y por supuesto fiscalizar al ejecutivo así que yo creo que ninguna de las dos partes digamos reflejó una buena forma de hacer política que los ecuatorianos nos merecemos más bien creo que al final este episodio aportó para que se deslegitime más la asamblea nacional y pueda el presidente de Novoa inclusive tomar esto como pretexto para poder seguir manteniendo una imagen de que él sí está actuando de forma racional bueno inclusive esto Jaime y doctor Reyes habría provocado que ya la comisión de ética de la asamblea la llame haga un llamado a la asambleísta para que se pronuncie al respecto está pidiendo un asambleísta que construye que la llamen a la comisión de ética así es pero bueno esto es parte de todo el tramado el tramado interno de la de la asamblea nacional también pero no me parece que le haga bien al país creo que es un signo más del empobrecimiento de la política que este momento se está practicando en Ecuador doctor queremos agradecerle por aceptar conversar con Ecuador en directo gracias a ustedes Gustavo Jaime que tengan un buen día un saludo a la audiencia muchas gracias gracias al doctor Hernán Reyes politólogo conversando con los especialistas de Ecuador en directo Don Kizem ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te está pasando? A la tarde 感謝 Gracias por ver el video.